hola hola rapidines como están yo espero que maravillosamente ya que hoy les traigo una nueva figura custom aquí al canal se trata de uno de mis trajes favoritos de spider-man el cual es la armadura mark 4 en sí es un trabajo un custom bastante sencillo pero creo que el resultado les agradará bastante así que mis amigos yo los dejo con el vídeo y vamos para allá y pues nuestra figura base será lo que es el molde del spider-man amazing fantasy específicamente voy a estar utilizando lo que es esta figura bootleg de aliexpress del spider-man retro de walmart el cual me gusta bastante de hecho es un bootleg muy bueno pero como todo bootleg tiene algunos detalles de articulación y de pintura que pues van a ser corregidos posteriormente es una figura que ya tiene un trabajo de custom en el cual le mejoraron las articulaciones de mariposa lo cual les facilita un poquito lo que es el trabajo pero de todas maneras requiere mucho mucho esfuerzo para poder darle una gran vida así que vamos para allá para empezar a mejorar la articulación voy a estar realizando lo que es la articulación de la punta de los pies primero marcando con un estilógrafo o con cualquier marcador en nuestra línea guía para después en mi caso voy a estar utilizando pues esta herramienta giratoria con una broca muy delgada para perforar la parte en la que va a ir el esqueleto que va a permitir dar la articulación puedes utilizar también una aguja caliente o cualquier objeto que te permita hacer lo que es este tipo de perforación en mi caso voy a estar utilizando estos pasadores de camisa para hacer el esqueleto de la articulación puedes utilizar también lo que es una aguja después voy a cortar con un exacto lo que es nuestra línea guía y finalmente lijar toda la parte donde se cortó antes de pegarlas para que éstas no vayan a rozar la pintura al momento de aplicarse además van a notar que cuando empiezas a articularlo por primera vez aún está bastante duro así que elijarlo es un trabajo que es indispensable para que pueda ser tanto verse como ser bastante funcional al mismo tiempo que como pueden ver pues ya está terminada y es bastante funcional y para mejorar aún más lo que es la articulación de pie voy a estar cortando un muy pequeño excedente en esta parte del pie donde se junta con la pantorrilla esto aunque no lo crean va a mejorar un poco más la articulación y va a hacer que nuestro personaje sea más dinámico y bueno empezando ya en temas del esculpido voy a estar haciendo lo que es la araña tanto frontal como trasera apoyándome de la clásica plastilina epóxica esta es una araña que es un tanto diferente a la clásica en mi caso pues voy a estar haciéndola un poquito grande para que cura más serie del pecho y como esta figura va a ser pues únicamente el esculpido de las arañas y también al hacerla un poco más grande de lo que es pues va a llamar más la atención y va a ser algo mucho más llamativo en la figura esta es una parte algo complicada ya que las patas son bastante delgadas como ya se la saben pues yo prefiero trabajarla por partes dejar que seque un lo que es una parte de las patas y después seguirle y también como son observadores seguramente se habrán dado cuenta que me estoy apoyando de diversas herramientas tanto para cortar como para perfilar y también para delimitar un poquito las áreas y suavizar la transición entre lo que es el pecho o más bien lo que es el cuerpo de la araña junto con las patas aquí ya pueden apreciar bastante mejor como se está formando creo que está quedando bastante bien y ya con una pintadita va a ser muy muy llamativa para la araña trasera voy a estarme ayudando de lo que es la garrapatita que ya trae pintada la figura pues ya predeterminadamente para hacer las patas son unos triangulitos un poco deformes un poco picudos tratando de que queden lo más asimétricos posible ya que ésta es una armadura y pues tiene que verse un poquito más este digamos estilizada más perfilada mucho más profesional digamos y pues únicamente para cubrir o terminar ya la araña voy a estar agregando una pelotita en la parte de arriba y bueno una vez más después de times kit aplicar un primer de color negro para empezar a pintar nuestros tonos metalizados esta vez un rojo mezclado con dorado me dio este color bastante bonito el cual voy a estar aplicando pues en todas las partes rojas que anteriormente ya le había aplicado un color rojo que no me gustó nada pero después ya con el rojo metalizado hecho por mí digamos ya queda este tono bastante brillosito y queda muy muy bonito como pueden apreciar brilla bastante pese a que no tiene todavía lo que es el protector brillante pero desde mi punto de vista creo que queda muy muy bonito este color y para las áreas azules voy a estar utilizando lo que es una pintura pinto vanguardia de hecho es la primera vez que las compro y me han dejado muy muy buenas sensaciones ya que el color brilla demasiado está demasiado bonito y bastante vivo y pues al menos para la armadura mar 4 este azul yo creo que fue el tono correcto ya que pues brilla muchísimo y es muy muy bonito y contrasta con el rojo de metálico anaranjado bastante bien y pues ya secos créanme que se verá mucho mucho mejor y no le hace justicia lo que es la cámara créanme que en persona la pintura azul brilla mucho mucho más y es un color bastante llamativo y muy muy guapo una disculpa no les pude mostrar un poquito más pues ya lo hice lo que es el efecto de luz en el pecho y los ojos no tengo no tenía una pintura neón así que me la tuve que improvisar con el color azul metálico y algo de verde así como como se ve aquí y muy diluido lo empecé a aplicar ya con una base blanca en los ojos y se ve el contorno un poquito brilloso siento que si le da más el efecto de brillo fue un poco más complicado en el pecho pero creo que igual parece que está tiene ese efecto brilloso que tiene el traje y bueno ya para ir finalizando lo que es la figura voy a estar haciendo lo que son los detalles finales como lo que es el pintado de su araña frontal con un color negro sencillamente un color negro y un pincel bastante delgado y con mucha mucha paciencia para poder estar haciendo lo que es el delineado correcto y no manchar lo que es el el diseño de del efecto translúcido que tiene por la parte de abajo y bueno pues para hacer las redes únicamente voy a estar apoyando de lo que es un estilógrafo de tinta china para hacer las redes estas son un poquito más sencillas que las del ven ya que son mucho más gruesas y no son tan tan derechas sino que más bien son un poco más cuadradas lo cual facilita un poco más lo que es el delineado de todo el traje pues esto se requiere mucha mucha paciencia y bueno mis amigos después de muchísimo tiempo de trabajo me siento muy contento por mostrar es mi resultado final y con esto damos por terminado este custom nuevo y le damos la bienvenida a lo que es nuestra aracnofamilia además este custom es algo especial porque anteriormente había hecho esta misma figura fue uno de mis primeros trabajos tal vez solamente los más viejos del canal lo recuerden ya que ni siquiera lo mostré aquí en youtube pero bueno es uno de mis trajes que me gusta demasiado y pues quería hacer una figura muy muy buena y muy bonita para mí para mi colección así que pues tenía esa espinita de tener que hacer esta figura otro día alguna vez y pues por fin pude darme la oportunidad de hacerlo y créanme que estoy muy muy satisfecho con el resultado así que nada que ver con lo que fue la primera versión que era una cochinada feísima y pues la verdad es que estoy muy satisfecho con esta figura y para unas pequeñas comparaciones del trago con la mark 1 lo que es mi spider-man custom de ben rayleigh uno de mis favoritos como ya saben del spider-man 2099 y conmigo mismo el spider-man de playstation 5 como una pequeña reflexión pues quisiera comentarles que no le teman nada al fracaso amigos para fracasar es parte de lo que nos hace humanos y pues el hecho de que hayas fracasado en un trabajo anterior no te hace malo tú tienes que aprender de estos errores úsalos como aprendizaje como enseñanza y verás cómo puedes llegar muy lejos el límite es tu propia imaginación amigo así que no lo tengas siempre ve alto yo soy edu de aquí de quick customs por mi parte sería todo y pues nos vemos a la siguiente que yo espero de verdad que sea pronto un abrazo mis amigos y chao un abrazo mis amigos y chao